Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, el segmento de los viernes en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de importancia en la actualidad. Hoy tenemos un reportaje sobre la resistencia del pueblo de Masaya durante la rebelión de abril, cuando los Masaya llegaron a levantar más de 200 barricadas para defenderse y para demandar el cese de la represión y el cambio político en Nicaragua. Un equipo de confidencial y esta semana, integrado por Maynor Salazar, Carlos Herrera, Néstor Arce y Ricardo Salgado, preparó este reportaje especial que transmitimos hace un año, el 14 de junio. 40 años después de la insurrección de Monimbó contra Somoza, Masaya se ha poblado nuevamente de barricadas. Estos muros de adoquines representan la principal defensa de los ciudadanos contra la represión de policías y paramilitares. Cada barrio tiene al menos una barricada organizada por los pobladores. En algunos, existen hasta cuatro y hay al menos 200 barricadas en toda la ciudad. Aquí este callejón está organizado, ¿verdad? Nosotros nos organizamos haciendo vigilia, cada dos horas ellos salen a patrullar. Los hombres salen, nosotros las mujeres quedamos aquí haciendo cafecito para mantenerles a ellos, que ellos son los que salen más, los varones, a patrullar. ¿Ustedes a veces salen así a patrullar? Sí, también nosotros acompañamos a los varones a patrullar, porque es una lucha, una lucha libre para todos. Aquí en realidad somos familia, familia grande y numerosa. Ahorita no están todos los muchachos, porque la mayoría se acuesta a las cuatro de la mañana, recordando desde la última vez que pasaron motos, tirando balas. Y pues, gracias a Dios, no sucedió nada más que un herido, dos heridos nada más. Entonces, desde ese momento decidimos a levantar estas barricadas, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Los defensores de las barricadas se comunican con silbatos y explosiones de morteros. Por las noches, utilizan cambios de luces. A las motorizadas les decimos que cada moto son tres cambios de luces, con morteros, así. Lo que hacemos es mejor por la protección del barrio, ya que se han escuchado que entran motos, hacer detonaciones, ya, entonces la población también está activa aquí. ¿Cómo se están coordinando con los vecinos? Lo coordinamos conforme pito y hacemos turnos, seis horas, una parte y otra para no cansarnos en el desvelo. El problema es que, como esto fue una forma espontánea, una forma espontánea, entonces cuesta organizar a los jóvenes y ahora son miles de jóvenes, porque el problema es que estuvo más allá. Antes, en el 79, porque ya había una estructura partidaria, un político-militar, y entonces ya había cierta disciplina. Ahora cuesta un poco, pero más sin embargo los muchachos veo que tienen un valor que te... Yo he comentado de que hoy los jóvenes son inclusive mejores que nosotros. En Ticuantepe, los pobladores han instalado alrededor de siete tranques. Sobre la carretera más allá, hay más de diez. Estamos desde ayer, desde las seis y media de la tarde, estábamos comenzando a hacer el tranque ya, para que apoyaran los de los monibujos, para que sepan ellos que estamos aquí apoyando los de Ticuantepe, Veracruz, del 13, y los Banegas y de Esquipula. ¿Hasta cuándo van a retirar este tranque ustedes? Hasta que se componga todo. En Masaya se ha establecido una red de solidaridad para sostener las barricadas. Las parroquias acopian medicinas y alimentos. En los últimos días han recibido granos básicos y comida enlatada proveniente de Managua. Se está haciendo un censo de sector por lugar, y así se están llevando de esa manera los alimentos. Y también pensamos hacer un puesto médico, con la ayuda de Cáritas Nacional, Cáritas Internacional, y también la Fundación Americana, que también nos va a proveer medicamentos. Por el momento se les está dando a los que permanecen, porque es lo que está dirigido, a los que están en los lugares, en vigilancia, en las trincheras, porque esa es la orientación que hemos recibido. Ayer tuvimos una reunión donde hicimos dos grupos. Toditos nos quedamos hasta las 10 de la noche. Pero un grupo se va a ir a resguardarse para cumplir su deber el día siguiente. Y así sucesivamente. Aquí nosotros les ponemos los morteros para que ellos se defiendan por alguna cosa. Cada uno tiene su tira mortero. Aquí le ponen una botellita para estar, no exigiendo a la persona, sino voluntariamente, que quiere echar, que eche, y siempre se le da la pasada. No es porque aquí se va a estar reteniendo y estarle pidiendo el dinero. Pero si el que quiere echar, eche, el que no, no. Ese mortero grande se está usando porque ellos se han usado siempre en las tradiciones de las festividades. Y ahora lo están usando ellos para una defensa. Para una defensa, porque ese es más fuerte y más sonoro. Y ustedes saben muy bien que dándole cerca a la persona, se espanta también. Ahí está el vergueo, madre, ahorita, para que sepan. Así está el ambiente aquí. Van sobre, van sobre. Los voluntarios están en la línea de fuego. Jorge Cepeda, de 33 años, murió de un disparo a la cabeza en las barricadas del barrio Países Bajos. Él se disponía a hacer su rondine con tres compañeros más. Cuando empezó el tiroteo al lado del Pilar, por parte de la policía. Cuando mira, cuando va llegando y mira que las personas van retrocediendo, él les dice, no, 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 no retrocedan porque si no nos van a caer y nos van a hacer pastas. Entonces, él decidió irse adelante. Se fue hacia una barricada que está exactamente como a dos casas antes de llegar a la Movistar, de Masaya, la central. Y se decidió refugiar ahí cuando los mismos policías tiraron desde la jefatura una bomba de una libra, la cual obviamente pegó en la trinchera y lo aturdió. Él, después de quedarse agachado, cayó sentado. Quedó aturdido y los amigos le decían, salite, salite, salite. Y él dijo, no, aquí me quedo, aquí me quedo. Entonces se volvió a agachar y se dispuso a tirar un mortero. Y cuando salió de la barricada, se lo volvió a un francotirador. Los ataques en Masaya han dejado al menos 15 muertos y más de 100 heridos. Esto está pasando la policía de Masaya ahorita. Doctores y estudiantes de medicina voluntarios atienden en los puestos médicos que se han instalado por toda la ciudad. Nosotros estamos trabajando abiertos para todas las personas que fueran accidentadas, independientemente de que si es del lado del pueblo, de los muchachos, independientemente incluso de policía, porque hemos tenido también atención a policía. Entonces estamos abiertos incluso a la población. Se está atendiendo a la población que los centros de salud están cerrados y entonces también atendemos. En los momentos de las crisis, los heridos de balas, los heridos de morteros, charnelles, fracturas por las mismas balas. Yo quiero siempre darle el mérito a los muchachos. Ellos anduvieron de una forma espontánea detrás de los momentos, detrás de las luchas. Y los atendían en las aceras, los atendían en las calles donde ellos pudieron. Y me parece que eso despertó la conciencia de muchos médicos, incluyendo a mí. Una de las motivaciones más grandes, primeramente Dios, sé que Él da la principal fortaleza para darnos la esperanza de ayudar a las demás personas. Realmente a mí me motivó también que nosotros los jóvenes salimos adelante. Fuimos los primeros en dar la cara y queremos dar el ejemplo, lo que antes no se creía, que los jóvenes no estábamos sobresaliendo, pero sí se dieron cuenta de eso. Y que también mi carrera, una de las carreras que da la oportunidad de dar esperanza a las demás personas también. Un centro en el barrio Monimbó, acopia y distribuye los insumos a los puestos médicos. Nosotros estamos recibiendo medicamentos que la misma población nos ha dado de manera voluntaria, pero tenemos personas que nos piden específicamente qué es lo que tenemos de necesidad primaria y nosotros les pasamos una lista en sí de las necesidades que tenemos, más que todo en lo que son materiales de reposición de curación, en lo que son heridas graves y heridas que no meritan tanta gravedad. Y también lo que son todo lo material que es de sutura. Nosotros estamos realmente organizados con personal médico, voluntario, de manera libre, o sea, sin ningún beneficio alguno y a servicio de la población. Usted podría decir, porque no estuve, pero estamos haciendo esta misión de... El padre Edwin Román está familiarizado con cada barricada. Ha sido mediador en el intercambio de prisioneros y ha resguardado la vida de los policías capturados por los pobladores. La entrega de este joven hijo de una comisionada, es la misión que hemos tenido con la Comisión de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, hacer entrega, salvaguardando la vida a todos los ciudadanos, a los hijos de Dios. Agradecemos al pueblo de Monimó, que lo ha entregado sin ningún raguño. La resistencia es encabezada por los pobladores más jóvenes de la ciudad. Algunos combatientes históricos les brindan el consejo de su experiencia. En el 78 la interrupción comenzó de una manera espontánea a partir de la celebración de la misa del doctor Pedro Joaquín Chamorro. Y el levantamiento de Monimó fue de manera espontánea. Y se fue de manera, de una forma artesanal también, como comenzó ahorita, con morteros, con cohetes casi similares. Pero eso te estoy hablando del 78. Y que vemos, ya cuando se da la guerra, ya en el 79 vos sabés de qué, estábamos organizados. Ya tenía como unos tres años de estar en el frente y ya teníamos una estructura que no es lo mismo de hoy. Hoy es diferente, porque casi tiene similitud con el 78 y el 79, porque también se hizo de una manera espontánea. ¿Se parece en qué sentido? En que la combatividad o los enfrentamientos con la policía, o hoy la misma guardia pretoriana de Daniel Ortega, como de Somoza, es desigual el combate. Y los enfrentamientos eran normales, como hoy, pues en la noche uno descansa, en el día y en la noche comienza el pijeo. El comisionado Ramón Avellán y una veintena de oficiales se mantienen acuartelados desde hace 10 días en la delegación policial. La estación está rodeada por tencheras, bajo la vigilancia de los autoconvocados. El sitio del cuartel se mantiene durante las noches, cuando los policías intentan salir a patrullar. La presencia policial sigue siendo una amenaza latente, pero los masayas esperan que negocien su rendición para declarar el primer territorio liberado de la Revolución Pacífica. Ese es el homenaje de esta semana a la resistencia del pueblo de Masaya, en esos días de esperanza, antes de que fueran masacrados, perseguidos y encarcelados por la operación limpieza, que dejó decenas de muertos y heridos, centenares de encarcelados y miles de exiliados. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Los invito a que compartan este video con sus contactos y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para seguir apoyando el periodismo independiente. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 Gracias!